La Academia tiene su tercer refuerzo en el mercado de pases. Tomás Chancalay llega procedente de Colón de Santa Fe a préstamo por un año con opción de compra. El semestre pasado Racing sufrió la falta de volantes en la parte ofensiva del equipo. Tras la llegada de Maxi Lovera, el conjunto de Pisi incorpora una nueva variante en esa zona. El volante de 22 años acumula 82 partidos con la camiseta del Zabalero y 8 goles. Además, tuvo participación en el Mundial Sub-20 de Polonia con la selección argentina. También tuvo experiencia en torneos internacionales con la camiseta de Colón. Llega a Avellaneda a préstamo por un año con un cargo de 500.000 dólares y una opción de compra de 5 millones de la misma moneda. Una variante más que interesante para el entrenador de Racing que afrontará en el primer semestre de su gestión la triple competencia. Si te gustó el informe, no te olvides de suscribirte y darle me gusta para vivir el día a día de nuestro club de la mano de Racing Maníacos TV.